¡Pu, pu, a mis lindas en día! ¡Pu, pu! ¡Dónde es un millor en Caminillas que en Próvil la Fiesta, ¡Viva la Madre María! ¡Deus mandarnos en día! ¡Pu, pu! ¡Dónde es un millón de Caminillas que en Próvil la Fiesta, ¡Viva la Madre María! ¡Deus mandarnos en día! Amén. Amén.